VOLVER A REPRODUCIR VIDEO CONFIGURACIÓN DESACTIVADO HDHQS DE LOS REPRODUCTOR DE VIDEO DE DAILY MOTION Política de privacidad, video proporcionado por Daily Motion Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. AP, una cápsula espacial de Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos, alcanzó la mayor altitud en el espacio en su historia. El cohete en IU-Separd de la compañía despegó el miércoles para un vuelo de prueba desde Texas. Una vez que se desprendió el propulsor, el motor de escape de la cápsula se encendió, llevando la nave espacial a una altura de 389.846 pies, equivalente a 119 kilómetros o 74 millas. Es parte de un sistema de seguridad cuya intención es salvar vidas una vez que los turistas espaciales y otras personas se van a bordo para viajes suborbitales. El pasajero del miércoles era el muñeco manekín Skywalker, además de experimentos científicos. El propulsor y la cápsula aterrizaron con éxito. Ambos repitieron vuelo. Fue la novena prueba de vuelo y duró 11 minutos. Blue Origin todavía debe anunciar cuándo comenzará a aceptar reservaciones y cuánto costarán los vuelos. Besos, su fundador, dirige Amazon. Más noticias en MSN 24. Datos que quizás no conozcas sobre el fundador de Amazon. Jeff Esos. Diapositiva 1 de 25. Anterior. Siguiente pantalla completa. 1. 25. Diapositivas. Copyright. Hoeklamar. Fp. GTI. Images. Jeff Esos. Superó al cofundador de Microsoft, Bill Gates, para convertirse en el hombre más rico del mundo el 27 de octubre de 2017, según Forbes. Después de que Amazon entregara un increíble informe de ganancias en el tercer trimestre, las acciones de la compañía aumentaron repentinamente, sumando más de 10 mil millones de dólares a la riqueza de Besos y haciendo que su patrimonio valiera 93,1 mil millones de dólares ese día. Analizamos algunos datos interesantes sobre el fundador y director general de Amazon. 2. 25. Diapositivas. Copyright. Molly. Rally. Fp. GTI. Images. Nacido Jeffrey Preston Jorgensen. Y sus padres Ted Jorgensen y Hacking Gise. Izquierda. Besos no tiene ningún recuerdo de su padre biológico. Sus padres aún estaban en la secundaria cuando nació Besos. El matrimonio duró solo 17 meses y el divorcio se completó cuando él tenía tres años. Después de tres años, su madre se casó con Miguel Mike Besos, derecha, un cubano que emigró a los Estados Unidos. En una entrevista en 1999, Besos dijo, La realidad, en lo que a mí respecta, es que mi padre, Miguel, es mi padre natural. La única vez que pienso en ello, realmente, es cuando un médico me pide que complete un formulario. 3. 25. Diapositivas. Copyright. Patrick Fayon barra Blombergs. Después de su divorcio, Ted Jorgensen se separó por completo de la familia. Jorgensen, propietario de una tienda de bicicletas en Glendale, Arizona, Estados Unidos, no sabía qué había pasado con su familia anterior. Solo supo sobre su hijo a finales de 2013. 4. 25. Diapositivas. Copyright. Polso. Woodard barra GT Images. Cuando tenía cinco años, Besos vio el alunizaje del Apolo 11 y decidió que quería ser astronauta. Con ocho años, sus padres pensaron que se había aficionado demasiado a los libros y lo inscribieron en varios deportes de equipo, como el béisbol y el fútbol. 5. Lo nombraron capitán defensivo de su equipo de fútbol, ya que podía recordar fácilmente todas las jugadas de todos los miembros de su equipo. 5. 25. Diapositivas. Copyright. 1. Meuser barra EPA barra Rex Images. Los antepasados maternos de Besos tenían una gran cantidad de tierras en Texas, Estados Unidos, lo que lo convirtió en uno de los mayores terratenientes de la zona. Cuando era niño, pasó muchos veranos con su abuelo en su rancho de 101,17 kilómetros cuadrados en la ciudad de Cotulla. 6. 25. Diapositivas. Copyright. Chris Carroll barra Corvius. Viaje de Images. Incluso de niño mostró aptitudes mecánicas. Desmontó su cuna cuando era pequeño y le colocó una alarma eléctrica para mantener a sus hermanos fuera de su habitación. 7. 25. Diapositivas. Copyright. Queenamee barra JT Images. Cuando era adolescente, pasó un verano como cocinero en McDonald's en Miami, Florida. Allí, estudió la automatización de la cocina que había diseñado la empresa e instaló un sistema que hacía sonar el timbre para avisarle cuándo revolver los huevos, dar la vuelta a las hamburguesas o sacar las patatas fritas de la freidora. 8. 25. Diapositivas. Copyright. Y Forestier barra Sigma. Viaje de Images. Su primera aventura empresarial fue con su novia de la secundaria Úrsula Uschi Verna, en el verano en el que se graduó de la escuela secundaria. La pareja creó un campamento de educación de verano para alumnos de cuarto, quintos y sexto grado llamado DREAM, que significaba, Director of Reason and Methods, métodos de razonamiento dirigido. La lista de lectura del campamento incluía, Camelot, El Señor de los Anillos, Orejas Largas, Los viajes de Gulliver y David Copperfield. El programa de ciencia incluía charlas sobre viajes interestelares, colonias espaciales y combustibles fósiles. 9. 25. Diapositivas. Copyright. David Robbins barra Corvius. Viaje de Images. En su último año en la Universidad de Princeton, rechazó ofertas de trabajo de Intel, Dell Labs y Andersen Consulting. Decidió unirse a una startup llamada Fitel que buscaba graduados en informática. Fue el empleado número 11 allí. A veces pronto lo ascendieron a jefe de desarrollo o director de servicio al cliente. Lo que le obligó a viajar semanalmente entre Nueva York y Londres. Se fue después de dos años y pasó a ser gerente de producto en Bankers Trust y a Lethe Fund, Fondo de Cobertura, de Soco. Después de otros dos años, 10.25. Diapositivas. Copyright. Kinkulis barra Getty Images. Solía pedirle a sus amigos que le organizaran citas a ciegas y su única pregunta sería, el criterio principal era que yo quería una mujer que pudiera sacarme de una prisión del tercer mundo. Se refería a una mujer que fuera ingeniosa. Empezó a salir con un miembro de su propio personal, Mackenzie Tuttle, y se casaron en 1993. 11.25. Diapositivas. Copyright. David Robbins barra Corvius. Viajet y Images en la primavera de 1994. De eso se convirtió en vicepresidente principal de D.E. Soy observó que el uso de Internet había aumentado en un 2.300% en un año, pero había muy poca gente vendiendo cosas en él. Pasó los 20 principales negocios de pedidos por correo y decidió que quería vender libros ya que no había un catálogo completo de pedidos por correo para ellos. 12.25. Diapositivas. Copyright. La Nicky barra Corvius. Viajet y Images. Besos dejó su trabajo en Wall Street y vuelo a Texas el fin de semana del Día de la Independencia. En 1994, adquirió un Chevy Blazer 1988 y condujo a Seattle, Washington, para establecer una tienda allí. Mientras conducía a Mackenzie, izquierda, Besos escribió su plan de negocios. 13.25. Diapositivas. Copyright. Andy Roger barra P. Su primera oficina tenía alargadores que llegaban al garaje y mesas hechas con puertas de Home Depot que costaban menos de 60 dólares cada una. El garaje mal aislado tenía una estufa antigua en medio de la habitación y pronto fue reemplazada por calentadores de cerámica. Una vez que el sitio de prueba de Amazon estuvo terminado, Besos pidió a 300 amigos que lo probaran. Fue un éxito ya que funcionaba en diferentes plataformas informáticas. 14.25. Diapositivas. Copyright. N.V.S. En el usuario barra GTI Images en sus primeros días, cada vez que se registraba una venta, sonaba una campana en la oficina de Amazon en Bellehue, Washington. La práctica se detuvo después de que las ventas aumentaron unas semanas más tarde. 15.25. Diapositivas. Copyright. Andy Roger barra P. Foto. Su compañía no siempre se llamó Amazon. Besos la nombró cadávera en julio de 1994, pero durante una conversación telefónica con un abogado, la escuchó mal, como cadáver. En septiembre incluso consideró nombrarla Relentless, implacable, pero sus amigos advirtieron que sonaba demasiado siniestro, por lo que entró en línea como Amazon un año después. Besos todavía posee el nombre del dominio de Relentless.com que redirige a la página principal de Amazon. 16.25. Diapositivas. Copyright. C.S. Orren. File barra P. Foto. Durante su primer mes en activo en 1995, Amazon vendió libros en los 50 estados, de Estados Unidos, y 45 ubicaciones internacionales. Estaban haciendo ventas por un valor de 20.000 dólares a la semana. El primer libro que vendieron fue Fluid Concepts y Creative Analogies, Computer Model Soft de Fundamental Mechanism Softout, Conceptos Fluidos y Analogías Creativas, Modelos Informáticos de los Mecanismos Fundamentales del Pensamiento, de Douglas R. Offstater, un libro que todavía se vende al pormenor en el sitio web. 17.25. Diapositivas. Copyright. Nicky Can barra de Washington Post. Viaje de Images. El primer empleado de Amazon fue Sey Caffan. En la foto, un programador que residía en California a quien Besos convenció para unirse a la compañía mientras comían tortitas con arándanos en Sassmil Café en Santa Cruz, California, trabajó en Amazon por cinco años antes de irse. 18.25. Diapositivas. Copyright. Manuel Dunán barra FP barra GTI. Miguel Giselle acuñó el término equipo de dos pizzas para decir que un equipo ideal incluye solo a las personas que se pueden alimentar con dos pizzas y quedar satisfechas. Besos cree que un equipo más pequeño de cinco a siete personas es mejor para comunicarse de manera eficaz. 19.25. Diapositivas. Copyright. Joe Clamar barra FP barra GTI. Miguel Giselle. Plan de negocios de Besos no representó ganancias en los primeros cuatro o cinco años. Amazon, que comenzó en 1994, obtuvo su primera rentabilidad unos humildes cinco millones de dólares en ingresos de más de un mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2001. 20.25. Diapositivas. Copyright. Walt Incbride barra Corbis viajet y Images en sus días iniciales, Amazon tenía un problema de programación en el que, si un cliente pedía una cantidad negativa de libros, Amazon hacía el cargo a sus tarjetas por el monto de dinero. 21.25. Diapositivas. Copyright. Wigner barra Variati barra Rex barra Superstock. Jeff y Mackenzie tienen tres hijos y una hija adoptada de China. Su hijo mayor fue el último de sus compañeros de clase en tener un teléfono inteligente. 22.25. Diapositivas. Copyright. Paul Mounce barra Corbis viajet y Images en 2012. Un empleado le pidió a Besos una donación de 100.000 dólares para una causa que apoyaba el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Washington. La pareja donó 2,5 millones de dólares y se convirtió en uno de los mayores patrocinadores financieros de la causa en el país. 23.25. Diapositivas. Copyright. Andrew Arrer barra Blomberg adquirió The Washington Post por 250 millones de dólares en efectivo en 2013 y escribió en el periódico sobre su intención de tratar de mantener las cosas como siempre. También fue uno de los primeros inversionistas en Google en 1998, cuando invirtió 250.000 dólares. 24.25. Diapositivas. Copyright. Orlando Sentinel barra TNS viajet y Images como el alumno que se graduó con las mejores calificaciones de su escuela secundaria en 1982. Besos había expresado su interés en construir hoteles espaciales, parques de diversiones y colonias para que hasta 3 millones de personas estuvieran en órbita. Luego fundó su compañía de servicios de vuelos espaciales, Blue Origin, en 2000. 25.25. Diapositivas. Copyright. Posteriormente se descubrió que pertenecían a la misión Apolo 11 que llevó a la luna Neil Armstrong, Badaldrin y Malta. Michael Collins. 25.25. Diapositivas.